Hola amigos, hoy tengo comida familiar, celebramos el cumpleaños de Cañete y nuestro aniversario de boda y he invitado a toda la chavalería con sus respectivos cónyuges a comer con lo cual nos vamos a juntar siete y hemos preparado un típico menú de croquetas, rabas pero he pensado para darle un toque distinto a la celebración, que parece que siempre pongo lo mismo voy a hacer una receta con salmón, voy a hacer un salmón en salsa de naranja que voy a acompañar con unas charotitas caramelizadas y unas patatitas, eso luego lo hacemos para el salmón en salsa de naranja ¿qué necesito? bueno, aquí tengo medio kilo de salmón en dos lomos que voy a salpimentar, a tostar por los dos lados unos dos minutos por cada lado y voy a retirar luego tengo una cebolla que voy a partir finita y voy a rehogar durante unos diez minutos en el mismo aceite que he frito el salmón por otro lado tengo tres naranjas y un pomelo una de las naranjas la voy a lavar bien, le voy a cortar en rodajas y las otras dos voy a hacer zumo igual que el pomelo, que luego tamizaremos y cuando la cebolla esté pochada esos diez minutos le añadiremos el zumo bien coladito y lo dejaremos cocer otros diez minutos luego sacaremos, trituraremos y le añadiremos el salmón y otros diez minutos igual un poco menos para que se termine de hacer, porque solo lo voy a marcar vamos a usar también un poquito de tomillo, que echaré a la cebolla cuando se pose que se me había olvidado decirlo y como siempre los ingredientes básicos, sal, un poquito de pimienta y aceite de oliva virgen extra ahora si os parece voy a cocinar en la cocina grande, pues porque necesito la campana porque el salmón, si no luego me huele todo a pescado así que voy a cambiar la cámara y empezamos que va a ser una receta súper sencilla y aquí sí que podemos decir eso de que con pocos alimentos y buenos alimentos, sale una receta con fundamento porque realmente así es venga chicos, vamos a cambiar la cámara y empezamos con ello hemos puesto a calentar el aceite tenemos el salmón que lo he partido en cuatro trozos y está ya salpimentado aquí tengo la cebolla picada aquí un poco de tomillo las rodajas de naranja y el zumo de dos naranjas y un pomelo rosa que tenemos aquí, que es lo que ha salido vamos a esperar a que se caliente y vamos a marcar un poco el salmón dos minutos por cada lado he puesto una cazuela bien grande para que me quepa todo sobre todo con la placa esta como sabéis puedo poner para que esté toda la zona caliente vamos, es una maravilla, me tiene encantada vamos a dar la vuelta vamos a dejar que se tueste un poco también por la parte de la piel y lo vamos a retirar de seguida porque luego se nos va a hacer, no queremos que se nos haga algo vamos a ir sacándolo, voy a bajar un poco el fuego y lo vamos a ir sacando al plato otra vez luego se nos va a terminar el aceto en la salsa ahora solo era marcarlo un poco vamos a quitar todos los restos vale, y ahora en este mismo aceite vamos a echar la cebolla que como la hemos bajado al 5, tenemos ahí y la vamos a dejar que se poche un poco a esta cebolla que le vamos a añadir, le vamos a añadir un poco de sal para que sube bien y un poco de tomillo, si es tomillo fresco un par de hojitas yo como no he encontrado y tengo tomillo seco pues echamos así, una pizquita y esto ahora tranquilamente 10 minutines que se vaya pochando bien vamos a ir preparando las chalotitas y las patatas han pasado esos 10 minutos y ahora tenemos que añadir el zumo vamos a subirle un poco añadimos otro poquito de sal y ahora lo tenemos que dejar otros 10 minutos como veis aquí tenemos unas chalotitas que estoy haciendo con un poquito de aceite y mantequilla para que se vayan cocinando que luego nos van a servir de guarnición junto con las rodajas de naranja que pondremos al final y ahora como os digo, esta salsa tiene que estar aquí otros 10 minutitos y dentro de 10 minutos la pasamos por la turbis y seguimos con el proceso aquí sí que voy a poner ahora el temporizador para que me avise listo y cuando me avise se apaga sola han pasado esos 10 minutos y aquí tenemos la salsa hecha entonces que vamos a hacer ahora la vamos a dejar que se enfríe un poco la vamos a meter en el vaso de la turmix y la vamos a triturar y luego vamos a seguir el proceso sigue las cebollitas ahí caramelizándose y he cocido en el microondas una patata que luego vamos a dorar a fuego fuerte que nos va a servir también de acompañamiento ya sabéis que las patatas 2 minutos por patata en el microondas y quedan estupendas las he cocido un poco para que sean luego más fácil y queden por dentro como más cremosas aquí tenemos la salsa que he pasado con la turmix la he echado una gotita de azúcar para que pierda un poco esa acidez del pomelo y ahora vamos a utilizar los lomos de salmón que teníamos apartados los vamos a echar en la salsa con todo, con jugo y todo y los vamos a dejar cocinando otros 10 minutos aquí todo va de 10 en 10 minutos para que se hagan bien y cojan ahí todo el sabor de los cítricos y echamos ahí bien todo el jugo que movemos un poco vamos a bajar el fuego a medio gas y lo que os digo, 10 minutos han pasado esos 10 minutos y ahora lo que vamos a hacer es poner las rodajas de naranja dejar que pose un poco y emplatar y os lo presento ya emplatado con las cebollitas y las patatas para que veáis que bien nos queda vale, dejamos así que se impren un poco las naranjas de la salsa vamos a... también que se impren un poco y vamos a emplatar y ya os lo enseño emplatadito que vamos, es un plato súper sencillo de hacer y con un toque totalmente diferente ahora volvemos aquí os presento el plato unos lomos de salmón en salsa de naranja con unas patatitas y unas cebollitas y vamos, que nos ha quedado estupendo y vamos, como todo lo que hago yo no os penséis otra cosa espero que os guste y el próximo día otra recetita también así, sencillita y rápida